¡Ah, su madre! Sí, sí, cuénteme la verdad. ¿Usted va a creer en este mentecato o va a creer en mi verdad? ¡Inocente! ¡Ya! ¡Acabó! Señores, entonces, dígame usted, ¡esto me molesta! ¡Diez mil soles! Yo sé que usted da el dinero de su especial. No puede dar... No puede dar diez mil soles. ¡Diez mil soles, decía mi amor! Señorita, puede sentarse bonito que... Todo se ve, ya tiene que ir al barbero. Este programa es auspiciado por... ¡Mega Sorteo La Repartija! ¡Con nosotros, siempre ganas! ¡Está listo! ¡Está listo, todo listo! ¡Oye, Cufumpalda, ¿todo listo o no? ¡Todo listo, muy bien! ¡Todo listo, todo listo! ¡Señoras y señores, bienvenido al tremendo juzgado del tremendo juez! ¡Presento al juez... ¡Frijol! ¡Frijol! Señor, ¿qué ha pasado? Un ratito, ratito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las zapatillas? Sí, sí, sí. Señor juez... El que vengo de una pichanguita. Ay, 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 una pichanguita. No sabes cuántos goles le metí a tu germa. Es que lo que pasa es que... Con respeto, señor, por favor. Ya, toma de árbitro. Bueno, ya estamos acá. El juez. Permiso, señor hipopótamo. Señor juez. El juez, ¿ha visto? ¿Ha visto cómo está el tribunal? Mira cuánta gente ha venido. Hay que ver si tiene expediente, señor juez. Uy, ya había varios. Sácame la computadora. ¿Va a trabajar? Vamos a poner multa. A ver, señor juez. Yo le sigo, yo le sigo. Uy, no sale. Ahí sale esa tía. Ahora sí, vamos con la multa. Eso le da por la pura pie de la pichanguita. Ahí, señor juez. Comprumamos para que salga más grueso. ¡No! A ver, por acá hay que ver, señor juez. Yo lo sigo, yo lo sigo. A ver. No. ¡Puye a la mía! ¿A qué, qué, qué? Acá estas tres chicas que están acá. ¡Ve, ve, ve! ¡No, ahí está! ¿Quién es? El expediente, ¿tene ahí? 4, 5, 7, 8. ¿A ver, revisa, revisa? A ver, la superarosa, ¿cómo se llama? La pepera de guacho. Creo que no lo hagan. Ah, ustedes son los... La Kimberly y la Teffy. La Teffy, ahí está. Ah, y ahora también. ¿A ellas les gusta pepear, abuelos? Ahí está. 5 mil son de multa. ¡Vale, ponte 5 mil! Agarra, agarra, mamita. Ahí está. Vienes hasta mañana con el 50% de descuento. ¡Vamos! ¡Sí! Hacemos el descuento también. Déjame ver. A ver, a ver. No, todo se puede ver. ¡Mira! ¡No! ¿Este también te ha pedido? Sí, sí, sí. ¿Quién ahí? 4, 5, 28, 7, 7, 7, 8. ¡A ver la punta, jefe! ¿Por qué? ¡Por tener cales perro! 5 mil soles de multa por espantar fantasmas. Póngale, póngale. ¡A ver, agarra tu multa! ¿Te cuento hasta mañana? ¡Digamos, señor juez! ¡A ver, agarra buscar, a ver, a ver! ¡Ato! ¡Multa! 7, 4, 72, 76. ¡La frejola! ¡Ah, tu bella! Ahí está. Tiene denuncia. A ver, dice que se come la comida del perro y también se comió el perro. ¡Póngale! ¡15 mil por mala! No respetas a tu hermana, ¿no? ¡Vean cuál es! ¡Ave, frejola! ¡Ahí está! ¡Alto! ¡Ya lo vi, ya! ¡Acá! ¡Bien! ¡Arriba, cabecetuna! ¡Ven ahí! ¡4, 7, 28, 12! ¡Ahí está! ¿Está pedido o no está pedido? ¡Este está más pedido! ¡Ahí está! ¡Pedido por la NASA! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Multa por federal! ¡Ya! ¡15 mil más! ¡Ya! ¡Ahora toma tu multa, hijo! ¡Ahora sí, ya vamos! ¡Trabajara, trabajara! ¡Bujar gordo también! ¡Esto pula acá, hijito! ¡Y vuélvete elefante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Qué buena, señor! ¡Ahora sí te escojo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora qué pasa! ¡Multa, multa! ¡Multa! 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 ¡Te saco el pitón, panzón! ¡A ver! ¡Señor juez! ¡Vamos a sacar los expedientes! ¡Uy, no! ¡El libreto para no olvidarse! ¡Señor juez! ¡El caso del día de hoy! ¿Cuál es el caso? A ver, a ver... ¡Este... ¡La debías! ¡Respeta el juez! ¿Este caso se dio juez? A ver... ¡Es algo impresionante, ah! A ver, a ver... ¡Tres jóvenes! ¿Cuál es el caso? A ver... ¡Tres jóvenes! ¡Ajá! ¡Están acusando a una fémina! ¡Tres jóvenes a una fémina! ¡Sí, sí! ¡Porque dice que ella, con sus encantos, los dejó en la bancarrota! ¡La bancarrota! A uno le pidió una camioneta Al segundo le pidió joyas ¡¿Qué?! Y al tercero le pidió un departamento ¡Pero qué sangrón es esta mujer, Dios mío! Es que dice que es una chica espampanante con unas curvas de tenueñas diosas Acá no me interesa, acá si sea mamacita, rica, lo que sea, acá las leyes se cumplen Señor, aquí está la demandada ¡A ver qué vamos a hacerla! ¡Que pase la demandada! ¡Mamacita! ¡Inocente! ¡Eh, eh, eh! ¡Señor juez! ¡Señor juez, señor juez! ¡Eh, eh, eh! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡Mamacita! Todavía no, no caen esos encantos ¡Se lo hechiza esos encantos! Señor juez, póngase serio No, dije que está grandota, nada más, está grandota Señor juez, ahí está acusada Señor juez, la verdad, yo no sé qué hago aquí Yo no sé de qué se me acusa No los entiendo Si yo soy una mujer indefensa ¡Oye! ¡No sé de qué se me acusa! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡No! ¡Hay que escuchar a las víctimas! ¡Mamacita! Señorita, ¿puedes tomar asiento, por favor? ¡No caigan sus encantos, señor juez! Señorita, ¿qué hace ahí? ¡Póngala a mi costado! ¡Póngala a mi costado! ¡Sí! ¡Acá! Es que no escucho ¡Acá se va a sentar a su costado! ¡Sufra a mi costado! Señorita, siéntese acá, por favor ¡Ay, tan amable y atento! ¡No se preocupe, mamacita! ¡Qué guapo está, señor juez! ¡No! ¡No se preocupe, mamacita! ¡Me avisa si quieres ir de paseo o en cabal! ¡Señor juez! ¡No caigan en tentación, señor juez! ¡La ley es suerte! ¡Usted es la autoridad! ¡Por favor! ¡Vaya para allá, tentadora! ¡Mala mujer! ¡Avar a sus madres! ¡Señor juez! ¡Por favor! ¿Qué dirán los demás jueces de todos los juzgados? Bueno, perdón, perdón Por favor ¡Vamos a enjuiciar a esta mujer! Señor juez ¡Vamos a ver! ¡Las leyes son las leyes! ¡Te veo que hacer respetar las leyes! ¡Así es! ¡Vamos a ponerle multa por pot... ¡Correspondona! Señor juez ¡Correspondona! Señor juez A ver, vamos a hacer pasar a la primera víctima O sea, ella es la, la, la... Escúchame, es la chica que ha pedido departamento Departamento, camioneta y joya La curva, la tentación ¡No caiga usted, señor juez! ¡Nunca voy a caer jamás! ¡Vamos a presentar el primer! Vamos a pasar el primer... A ver, el primer demandante ¡Señores y señores, que pase! ¡El primer demandante! ¡El primer tarado! ¡El primer?" ¡Cómo ha quedado Percy Diestra después?! ¡Tiene! ¡Persy, Diestra, Percy! ¡No es! ¡No es el libretista! ¡No es el libretista del mundo! ¡Oh, Tim! ¿Qué me ha hecho esto esta mujer?! Mírala, mírala, mira ¡Esta mujer ha sido un...! ¡Y todavía aquí está de sinvergüenza! Mira donde encuentro Chichirrabo, mala mujer. Yo te he dado todo, yo te he dado todo y mira como me pagas. Mírame una gran p*** de lo que hablo. Mala es, está bien, está bien. Hechukko está mirando, está mirando. ¿Pero Hechukko aquí? Hechukko, Hechukko, de arriba. Ay, Hechukko. Diosito, Diosito. Usted es de la selva allá. Señor juez, mucho gusto. ¿Cómo está usted señor? Entonces yo me he de Estaricuarima. Yo me he de Estaricuarima. Yo vengo de Iquitos. Iquitos, Iquitos, Iquitos. Y esta mujer que está acá, mire cómo me ha dejado señor. Mire, mire. ¿Qué pasó? Yo no era así, yo he sido platanero. Platanero. Yo he sido maderero. Maderero. Papallero. Papallero. Yo he sido cocalero. Ahora es decir un pajero. Porque vendía paja usted también señor. Yo lo conozco. Desde que le conocí a esta mujer. Mire cómo me ha dejado. Mire mi chinela. Amigos, puede hablar en español. No, por favor. ¿Dónde ha quedado? Clavo. ¿Con clavos? Con clavitos. Así me ha dejado. Sí. A ver, este... Ven, 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 ven. Cuénteme, ¿qué pasó? Yo vi en Iquitos. Esta mujer es de Iquitos. ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo dice que se llama? ¿Cómo se llama? Acá en su expediente sale... Leslie... ¿Qué? Loco te veo. Esta no es Leslie. Esta se llama Magnolia. Magnolia Indama Chupingawa. 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 A ver, búscalo. A ver, chupingawa. Búscale, búscale. A esta le gusta la chupingawa. Acá está. Su apellido. Yo estoy mal. Yo me siento mal. Señor, este... Amigo. Mire cómo estoy. Señor, ven. Pero, ¿por qué estás así? Si usted tenía plata. Esta mujer. Yo le he conocido. Me dijo. Si tú quieres salir conmigo, llame a comer con toda mi familia. Yo le llevaba. Con toda la familia. Comía pango. Comía todo. ¿Y? Y te ríes de mí. Te ríes de mí. ¿Qué? Ahí te puedo creer. También. Ríete, cuncho. Multa, multa. Multa, multa. Bien, también. Este merece tú. 10 mil soles de multa. También. Ríete, ríete. Algún día vas a llorar. ¿Qué? Ese p*** tiene. Yo le he puesto. Ella era bien calavera. Jueísima, era. Blanche. Blanche, no tenía nada. Así era, así era. Así era. ¿Qué? Yo te puedo contar. ¿Qué le ha pedido a usted a ver? Cuéntanos. Yo cuando le he conocido, me dice. Si tú quieres comer conmigo, llame con toda mi familia. Así me dijo. Con toda la familia. Yo le he llevado, he llevado. Le he llevado a comer con toda mi familia. Ni siquiera sé mi enamorado. Cómprame ropa de marca. Yo le compraba ropa. Vestido. Ropa de marca. Ahora cuando yo le digo. ¿Quieres? ¿Quieres darme un besito? Por un besito. Me pedí el zapato. Cartera. ¿Por un besito? ¿Por un beso? Mentira, señor. Yo he dicho. Bien, Chegue. ¿Qué? Chegue. ¿Qué es eso? Chegue. Chegue tonto , quedado. Chegue tonto, a to to. Chegue, chegue. Este ya firmó, se va a quedar aquí. Mira, CELE. Está quedado, mira. ¿Quiere usar esto? ¡Señorita! Entonces, después, espera. Ahí a falta, a falta, es mi defensa, es mi defensa Diga usted señor loco, diga, diga Entonces llegan ellos, me dicen, yo comieron, soy enamorado Ya le voy a comprar zapatos, yo le voy a comprar vestidos Y yo entonces, como soy enamorado, pues quería subir al pijuayo Ay, pero, pero, ¿quería subir a otro? Quería subir al pijuayo, quería comer cuchicara ¿Estabas con hambre o qué? No ¿Qué es eso, cuchicara? Quería huyale Huyale Ay, perro, perro Huyale, huyale Quería hacer el amor con ellos Ah, habla bien, pernoble huevo ¿Y sabes qué me dijo? Oye, 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 tú tapas la hueva, oye, ¿qué pasa? Todo le he dado, hasta refrigeradoras de ese tamaño he comprado ¿Y sabes qué me dijo? Si tú quieres huyale, quieres el amor conmigo, quieres comer cuchicara, quieres subir al pijuayo ¿Qué sí? Cómprame una camioneta Camioneta Yo me he ido a la caja mainas, allá en Loreto he sacado mi cajoda, mi plata Todo mi plata me ha endeudado y yo, te voy a dar, te voy a dar, quiero probar esa coconita, dije yo Quiero probar esa palometa Ya, palometa y nunca metió nada Siéntese un ratito Ya Un momento Yo estoy mal, entonces me ha dejado endeudado y yo quiero, por favor, que esta mujer me vea, vuelve a plato, que mire cómo estoy, ve, chinela con clavito, mire este bibirí Ay, papito, ya basta de tu show, eres un mentecato, ñañito Yo no le pedía nada, señor juez, él me daba todo No, mi amor, cuéntame la verdad tú, mi amor, cuéntame la verdad ¿Qué? Ve, ve, ya te va a endeudar, ya Ah, su madre Sí, sí, cuénteme la verdad ¿Usted va a creer en este mentecato o va a creer en mi verdad? ¡Inocente! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡No caiguen sus encantos! No, 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 este, todavía falta dos víctimas más Ah, faltando más Por favor ¿Ves todavía? ¡Hay más todavía! ¡Qué barbaridad contigo! ¡Qué barbaridad! Ya, 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 ya ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Migo, usted, juez, ¿usted está pobre o está loco? ¿Qué pasa? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Siéntese! Ya, siéntese, siéntese Señor juez Dios mío, ¿qué tal caso? ¿Esta mujer hoy? Le pidió una camioneta Por un beso Ahora te voy a presentar A la siguiente víctima ¡Que pase! ¡A la siguiente víctima! A ver, el expediente acá del... Te estaba buscando Te estaba buscando Por un beso Ahora vas a ver ¿Cómo usted más? A ver Señor juez, juez, juez Acá no vengan a amenazar Señor secretario, juez, juez ¿Cómo está usted, señor? Sí, sí, sí ¿Cómo está, señor? Señor ¿Qué es esto? Guamaní ¿Está ahí, Guamaní? Sí, caballerito Buenas noches ¿Cómo está usted? A ver, dígame Acá está su denuncia A ver, cuéntenos ¿Qué ha pasado usted? A ver, ¿qué ha pasado? No, pero se me siento mortificado Me ha absorbido económicamente Dígame, señor Ha afectado mi macro-micro-economía, señor Macro-economía Macro-economía, Dios mío La sapienza de esta fémina Ha afectado... Ven, ven, ven ¿Ves cómo es? ¿Qué es por cruzada, señor? Al menos le enseñe a hablar bien Y que agradezca, ¿ok? Porque no utilizaba ese léxico ¡Cállate, cúchame! Está bien, está bien ¡Dil, dil! ¡Dil! Está bien Más respeto del juez A ver, hey, señores ¡Señores, chépecoles! ¡Carajo! ¡Legales, legales! Lo que dice, legales, legales ¿Usted ya dijo el señor loco? Señor juez, si continúan así, yo me retiro. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Señor juez! ¡Ahí sienta, señor juez! ¡Vamos! 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 ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor juez! ¡Este, seguridad está por la pura! ¡Sabe! ¡Ya! ¡Hable usted para seguir apuntando! ¡Ah, ya! ¡Hable! Ahora para acentuar bien me denuncia, atiéndeme por favor. Disculpe, si no que a la acusada creo que le he picado dos abejas, estamos preocupados. A ver, explíquenos. A ver, cuéntenos, señor, ¿qué ha pasado con la fémina? Yo la conocí en una ayunzada. Ve, en una ayunzada. ¡Ay, pero yo no voy a esos lugares! ¡Qué bien que te costaba el tronco, Pacheco, el machete! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá, le gustaba! Le gustaba la ayunzada, la pollada, el Santiago, qué bonito, cómo gozaba, hermano. No puedo creerlo, ¿en dónde? ¡En la sierra! ¡Así, así! Se fue, fue un poco a Huancayo City, se metió, Pacheco. Señor, ¿y qué le ha pedido a usted, al señor le ha pedido...? No, no, espera, déjame hablar, Pacheco. ¿Qué pasa? Te voy a multar. ¡Ya lo quiero a sentar bien, Pacheco! Así, así, endulzándome casi un mes. ¿Un mes? Un mes. ¿Qué tal? Entonces, como ya había conocimiento, había... ¡Maldita! ... consentimiento, ya había consentimiento, entonces dije, ya, Pacheco. ¿Ves? Esa es anunciación, fin del mundo. Eso es lo que ella trama, ella quiere que acá nosotros nos conjuntamos. ¡Conjunta! ¡Dile! 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 ¡Dile su cara! ¡Dile! 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 No, 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 no nos conjuntamos. O sea... ¡Dile! Ya, ya, un mes se pasó. ¡Un mes! Yo le dije, P, ya, P, hay que dar el siguiente paso. Ah, o sea... Claro, P... O sea... Como él lo huyó... ... y todo... ...el siguiente paso, P, lech, lech, lach, lach, suklech. Ah, ¿qué? O sea, o sea, que me apunto lex, lax, lax, lax. Al diccionario. Lex, 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 yo ya. Lex, o sea, vamos a un hostal, Pe. Hay todos los. Eh, ¿qué pasó? Cuéntenos. No. ¿Y qué le dijo? ¿Fueron al hostal? Pues fuimos al hostal, Pe. No, no, no. Me dijo que sí deseáramos, que sí quería ser el amor. ¿A qué hotel fueron? Un momento, un momento. ¿Qué voy a decir ahora? Si él quería ser lex, lex, lax, lax, choc, 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 choc. ¿Lez, lex, lax? A ver, de nuevo. Less, 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 chocho, choc, 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 choc. Mínimo, mínimo, eso teníamos que hacerlo en un departamento propio de mi nombre. ¿Cómo te voy a llevar a un hostal también? De mala muerte, con bichos. Está quieto. Mira, ¿ven qué me dijiste por tu culpa? Mira, yo vendé, yo vendí mi chacra, mi casita, mis tres toros, mi burro que estaba por cruzar. Eso lo vendé, ¿me entiendes? Para comprar el departamento. Pues yo te compré el departamento. Pues yo te compré el departamento, señor. ¡Compré el departamento, señor! ¡Campeudó! ¡¿Cuánto se le pasó?! Y le dio reja ahí con fuerza. ¡No! Escucha, pey. Todo tiene que ser prematuramente meditado, pey. Pero si le compras el departamento... ¡No, no, no! Como tenía que hacer... Como tenía que yo atenerle negocios, entonces el departamento listo, al día siguiente voy bien talqueadito, pey. ¿Y talqueadito? Meto la llave del... Bien, ahí. Su madre sigue contando. ¿Qué? Metiste la llave. Metiste la llave. Sigue, sigue, sigue. Se quedó la llave. ¡Había cambiado de cerradora! ¡Qué graciesa! Si no cambió de cerradora, nunca más la volvió. ¿Y qué? ¿Y las las les les lo cló? Se quedó un les. O sea, nadie le cambió la cerradora. Bueno, que diga. Que hable, que hable. Señorita, pares, pares. Entiendo, yo te entiendo. Diga, ¿qué opina usted de su defensa? Entiendo, ya. Mídeme a los ojos, señor juez. Diga, diga usted, el señor está que le acusa que le compré en el parlamento, le cambié la chapa y... ¡Nada! Señor juez, ¿usted cree con esta boquita que yo tengo, con estos ojitos que yo tengo, con esta cinturita que yo tengo, ¿usted cree que yo puedo ser una chica mala? ¡Inocente! ¡Señor juez! ¡Señor juez, por favor! ¡Señor juez, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Señor juez, por favor! ¡No, no, no! Tranquilice, señor juez. Falta una víctima más. ¡Que pase la siguiente víctima! ¡Que sea la niña! ¡Señor juez, por favor! ¡Que pase la vivencia! ¡Que sea la necesidad! ¡Que sea la necesidad! ¡Está la niña! ¡Que sea la necesidad! ¡Eres culpable de mis desgracias! ¿Por donde voy? ¡Ese es mi chinorrisa! ¡Eh, chiche! A ver, este borracho ¿qué hace acá a usted? ¿Cómo va a venir así? ¿Soy juez sin ese estado? ¡Post moda una víctima! Todavía tienes el descaro de estar acá ¡NOOOO! Tengo problemas por ti, por ella, por ella. Qué raro si tú siempre paras así. ¿Qué? Por ella. No, señor, pero ¿cómo? Ella también, ¿qué? Claro, está la cara mala. No me miras a la cara. ¿Tanto mal es esa? La gana de patear. ¡Eh, eh, eh! ¡Casi me caigo, casi me caigo! ¡Mato, si me quieres patear la violencia, no! ¡Yo me voy a decir! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Yo te voy a ayudar, mamasota. ¿Y después? ¡Qué buen panal! Yo no era, yo no era así, jefe. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ya! ¡Mare! ¿Qué? Oiga, señor. Se ríe, se ríe, se ríe. Se ríe, se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. No, no. Burlona, burlona. Bien. Bien, también. ¡Cállate! 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 ¡Ay, mal esa mujer! ¿Qué tal vos? ¡Casi abría! ¡Ja, ja, ja! ¡Así abría! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! A ver, más respeto, más respeto. Escúchame, señor juez. Escúchame, señor juez. Yo no era así. Ella me volvió borracho. ¿Ella lo volvió? ¿Por qué? Cuéntame. Yo era microempresario. ¿Usted también era empresario? Yo era microempresario. ¿Qué portabas? ¿Qué vendías? Yo era microempresario. ¿Ese es mi barbo que tienes, hijo? Disculpa. Y me llevó a la banca rota. Llevó a la banca... No, el que rompe bancas es el de acá en el costado. Yo tenía mi banco. Tenía microempresario. ¿Usted tenía su banco? Era... Tengo un problema. Yo, yo, yo sé. Uy, ¿qué cuento? ¿Qué le pidió? Llévese un besito. ¡Cama, por favor! Disculpe. ¡Yo soy un juez adorable con la ley! ¿Cómo vas a darme cerveza? Discúlpeme. No, no, no. No puedo caer en la tentación. Discúlpeme, doña Clotilde. ¿Sabes cómo me...? ¿Cómo la conocí? A ver, cuéntenos, cuéntenos. Déjame... Déjame. Por la hueá no compran cerveza. Señor juez, no escuches. Son puras mentiras. ¡Está borracho! Yo la conocí en la clínica del amor. ¿En la clínica? ¡Ahí! ¡Te conocí! ¡Parada! ¡Ah, así, así! ¡Parada! ¿En qué puerta? ¡Puerta 8! ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¡Era 8! Y todavía me hiciste 30. ¡Así! ¡En la puerta 8! ¡Al costado de tu hermana! ¡Ahí! ¡Dónde para! ¡Ahí en la puerta 8! ¡Un momento! ¡Jamás! Y yo, escúchame. ¡Espérate! Yo te conocí en la clínica del amor. ¡Yo la miré! La miró. Ella me miró. ¿Se miraron? Hicimos clic. ¿Clic? 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 Hicimos clic. Y ella me dijo... ¡Ay, con su desedicción! ¡Qué desedicción! ¡Ay! ¡Cómo camina! ¡Cómo camina! ¡Ay, señor juez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así te seduce esta! ¡Así me habla esa mamona! ¡Así me habla! ¡Ay, señor juez! ¡Que vaya más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Qué le pidió! ¡Y me dijo... ¡Empréstame tu tarjeta! ¡Me dijiste! Y yo dije... ¡Más allá! ¡Ajá! ¡Más allá! ¡Qué le pucsís tú, ah! ¡Pero se me atrape, compadre! ¡No se me vete más allá! ¡A ver, a ver! ¡Acabe, acabe, acabe! ¡Ya, para no pisarle! ¡Ja, ja, ja! ¡Díjame! ¡Díjame! ¡Díjame un ratito! ¿De verdad está aquí en el piso? Es cosa que... Ya, está aburrida, no vamos a... Ya, y la cosa que agarra... Y se ha comprado... Sus tarjetas... Mira sus aretes de oro... Mira sus zapatos... Ah, ¿por usted? Yo lo pelé ese pecho... Yo lo pelé adelante... Mira cómo estoy, estoy cagado... ¡Ya! Salud... Más respeto... Señor juez... Venga para acá... Señor juez... Cien, cien, cien... Está que lo acusa el último loco... Señor juez, por favor... Yo tengo estómago pues... ¿Usted cree que yo me voy a fijar en un pastrulo como este? ¿Pastrulo? ¿Eso es de pasto? Señorita, dice que con sus tarjetas... Usted se ha comprado todas sus joyas, sus cosas... Mentira, señor juez... Trabajadora... Por favor... ¿Usted va a creer en mí? ¡Inocente! Por favor... No, señorita... Ya me cansé de falsas acusaciones... Así que yo he traído a mi abogado... ¡Que pase mi abogado! ¡Que pase el abogado! ¡Que pase el abogado! A ver, que pase el abogado... El juez... ¡Volviste después del circo! ¡Señor juez! ¡Volviste, maldito! ¡Venga usted! ¡Muy! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En el momento que se esté dando este juicio... ¡Qué bonita corbata! ¿Usted quién es, señor? Yo soy el abogado... ¿Usted es el abogado? De aquí de mi patrocinada... Parece muñequito de torta, señor... Me va a pedir respeto... No, no, no... Me va a pedir respeto... ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es el abogado... Altamirano... Trescendiente de Chiquituy... El Norte Chico... Donde me mudaba al Norte Chico... Pero ahora vivo acá... En San Juan de Lorigancho... En Canto Grande... Ahí al frente, frejón... Pero como me queda muy grande... Me he pasado a Canto Chico... Ahí, ahí, ahí... Sinvergüenza, sinvergüenza... Si así traes abogado... Vas a ir presa... Sinvergüenza... Porque yo desde acá... A ver... Así nos va a quedar así... Te voy a pedir al Chino Risas Loco... Por favor, que te me siento... Así traes a tu abogado... Para hacer un bujurqui... A mí no me importa... No me importa... No me importa... Bujurqui... Señor, traducción... ¿Qué bujurqui? Es casi de este tamaño chiquito... Abogado bujurqui... Abogado bujurqui... Bujurqui quedó... Altamirano... Déjenme saludar a mi patrocinada... Patrocinada... Patro... Caramba... ¡Ey! 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 ¡Oye, cuy, curoto! ¡Oye, cuy qué! ¡Curuto! ¡Curuto! O sea, de todos los cuyes... ¿Qué es más...? ¡A poner orden! ¡A poner orden, señor juez! ¡Oiga! ¡Caramba, por favor! ¡Y tú! ¡Le quiero respeto, señor juez! Disculpe, señor abogado... Por favor, antes... Para que usted vea que uno es un abogado preparado... Ya... ¡Déjenme sacar el expediente de mi patrocinada! ¡Por favor! ¡Porque uno, como abogado... ¡Ey! ¡Ey! ¡Quieto ahí! ¡Voy a sacar el expediente, señor! ¡Va a armar ruedo! ¡Nada más le voy a decir, señor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto va saliendo, va saliendo! ¡Muy atento a lo que va a salir! ¡Este es el expediente! ¡Ey! ¿Se va a meter a su maleta como tú? ¡No, un ratito! ¡Voy a sacar el expediente! ¡No me guía el estilo! ¡El estilo! ¿Qué vas a sacar, Wu? ¿Una bolsa? ¿Qué vas a sacar, Wu? ¿Qué vas a sacar, Wu? ¡A ver! ¡El expediente! ¡Uy! ¡Señor, pues! ¡Uy! ¡Aca tu cuna, Wu! ¡Déjenme sacar! ¡El expediente! ¡Por favor! ¡Bravo, bravo! ¡Ey! 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 ¡Hasta que no más! ¡Ahí no hay química! ¡Retírese! ¡Mire usted! ¡Qué química maldita! ¡Tiene tus encantos! ¡Ya han caído ya! ¡Conocer a la patrocinada! ¡Por dentro y por fuera! ¡Saber como piensa! ¡Qué es lo que tiene dentro del alma! ¡Para ver si dice la verdad o no dice la verdad! ¡Por eso yo a ella la conozco! ¡Oye, oye! ¡Entonces! ¡Mire usted, señor juez! ¡Ya! ¡Aquí tengo mi expediente! ¡A ver, a ver! ¡Como usted puede ver! ¡Y revisar! ¡Este de usted! ¡Ahí tiene el expediente! ¡Dónde está mi papel! ¡Porque en el código penal! ¡Sí! ¡Código penal! ¡Dice! ¡Cuál, cuál! ¡En el código penal! ¡Artículo 288! ¡Inciso 29! ¡Lasana B8, lote 7! ¡Sardín de niños, una semillita! ¡Ahí dice, señor juez! ¡Acá está! ¡Usted cree! ¡La semillita! ¡Ajá! ¡Usted cree, señor juez, que mi patrocinada! ¡Bravo! ¡Usted es el mejor! ¡Bravo! ¡Ya, ve! ¡Ey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Me dice, señor juez! ¡Así traes tú a tu abogado, el chapchico! ¡Aquí nadie te va a salvar! ¿El chapchico? ¡Ah, te va a salvar! ¡Eh, eh, eh! ¡Traducción! ¿Qué es chapchico? ¡Un demonio de este tamaño! ¡Chapchico! ¡Chapchico! ¡Sigue usted! ¡Vamos chapchico con mi bote! ¿Usted cree que mi patrocinada va a ensuciar su chapchico? ¡Ese bello cuerpo! ¡Una mujer que se ha hecho desde abajo! ¡Dios mío! Primero se hizo el pot... y ahí se hizo los pechitos y ahí... ¡Disculpe, señor patrocinada! ¡No! ¡Ven! ¡Mire usted a mi patrocinada! ¡Mire! ¡Dios mío! ¡Oscérvela! ¡Una vueltita, por favor! ¿Qué tal vitrina a las gobiernes? ¿Se da cuenta o no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya le veo volteando a usted, creo! ¡Eso es rabo! ¡Esa nalga que estás mirando! ¡Ay, cállese la boca! ¡Sí! ¡Ya! ¡Es mi momento! ¡Ya habló! ¡Ya! ¡Soy un sisico! ¡Y! ¡Sí! ¡Vale a ser problema! ¡Ah! ¿Usted cree que mi patrocinada se va a meter con estas tres cosas? Primero la excusa que él le ha sacado por un beso una camioneta. ¿Qué le va a sacar? No, no, no. Si por un beso. Yo quería comer cuchcara. Yo quería subir el tijuayo. Quería huyale. Y nadie me ha dicho, dame camioneta. En la selva va a tener que huyar. O sea, que en la selva no van a ver. ¡Huyo! O sea, los del IVA, los de la sierra. O sea, porque traes a tu abogado los tamaños de huyo, ya te creces tú ya. ¿Tamaño? A ver, a ver, a ver, a ver. Para traducción. Párese acá. ¿Qué es huyo? ¿Tamaño huyo? Es miembro masculino de un varón. ¡Huyo! 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 ¡Fokibaca! ¡No, no, no! ¡Fokibaca! ¡Fokibaca! ¿Usted piensa que uno no lo conoce? ¡Huyo! ¿No sabe? ¿Sabe lo que es huyo? ¿Huyo qué es? ¿Sabe lo que es huyo? ¡Huyo es esto! ¡Está entiéndolo! ¡Señora! ¿Cómo? ¿Usted piensa que mi patrocinada se va a meter? ¡Ahí en el inciso cuarenta y cinco! ¡Hala! ¡El código penal! ¡El inciso cuarenta y cinco! ¡Alto Grande! ¡Mercado Mariota! ¡En el frente del mercado de Palo Borracho! ¡Ahí señor! ¡Lea usted lo que dice! ¡Ay, ay! ¡Cabollete que... ¡Díselo! ¡Aca dice! ¡Usted empezó ahí, primero! ¡Inciso 8! ¡Ya! ¡Deje de estar hablando son ceras! ¡No! ¡Aca dice! ¡No lea nada! ¡No lea nada! ¡Ya! ¡Señor! ¿Usted cree que se va a meter con esto? ¡Mire! ¡Mire! ¿Qué le puede sacar a este? ¡Quizás piojos! ¡Mire! ¡Todo barbón! ¡No tiene ni ropa! ¡No tiene zapatos! ¡Ah! ¿Usted cree que este señor... ¡Ah! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡El otro! ¡O sea! ¿Usted cree que... ¡Mire! ¡Mire! ¡Ya! ¡No me leyó! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Señor! ¡A ver! ¡Traducción! ¿Qué significa Muki? ¡Muki pey! ¡El dueño de una mina pey! ¡Mejor estaba usted! ¡Eh! ¡Señor! ¿Qué es? ¿Usted cree que... ¡Eh! ¡Disculpe! ¡Este es una cátedra señor! ¡Eh! ¿Usted es mi patrocinado? ¿Le sacó departamento señor? ¿Departamento? ¿Usted cree que en la sierra hay departamento con las justas hechosas? ¿Qué? ¿Cómo le va a sacar departamento? ¡Es más! Este señor me hace renegar Miren mi bigote! ¡Ve! ¡Está colgando! ¿Se dan cuenta o no? ¿Colpecito? ¡No sé! ¡Mi patrocinado no se va a ir hasta la sierra! ¡Dice que le ha quitado un departamento! ¿Qué le va a quitar? Solamente para que haga choc... lagh 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 no serio... No! ¿Qué le va a quitar? Ahí está... Eso le ha pedido por un departamento y dice ¿Un qué? Un leg Toutway... ¿Qué le va a quitar departamento señor? Yo sé no ¡Al único que le quitan... ¿saben quién es? ¿A quién? Al señor Frejol, le quita el celular, le va a pasar el caballito, le lleva de viaje. A ese señor. Ya. Acabó. Señores, entonces, dígame usted, esto me molesta. Perdón, perdón, perdón. Es que me hace renegar. Me hace renegar. Perdón, señor. Ahora dime, pispiro. Uy, ojo. Ya, 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 soy un suri ya, también. ¿Qué? Nunca me ha pisado el chulla, Chucky. Chulla, Chucky, puta. Chulla, ahora, ¿qué chulla ha hecho aquí? ¿Qué chulla ha hecho aquí? Es un demorio de este tamaño, pero sus pies grandes. Por eso me ha pisado el chulla. Es el renegar, señor. Déjeme ponerme cómodo. Diga, señora Mojano. Me da cólera, señor. Este juicio, de verdad, me da cólera. Escúchame, escúchame. Escúchame, mi botito, escúchame. Escúchame. Voy a guardar mis bigotes. ¿Usted cree que...? No me siento, nos reventó. No me siento, señor. ¿Usted cree que...? ¡Ah! Un ratito, señor. Aquí estamos en un juzgado. Estamos aquí en... ¿Cómo va a estar bebiendo, hombre? ¡No! Como le decía, señor juez, ¿usted cree que...? Disculpe, ya, güey. ¿Usted cree que...? Estoy escribiendo... Busque ahí en el Código Civil. Disculpe, ya. En el artículo 451, inciso 32. Sí, gracias. ¡Más 9, 8, 8, 7! ¡Ya lo dije! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No! ¡Usted es el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Oye, oye, oye! ¡A ver, oye, oye! ¿Él lo sabe? Ya, déjate de estar... Es que me pone ardiente esto del juicio. ¿Me entiendes o no? Así se pone... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, señor, señor! El chongoyape, su juicio que tuve en chongoyape. ¡Pues supuesto, siempre! ¡Ahí está, cualquier cosa! ¡Contratos vos con este señor! ¡Ya! ¡Está bien! Yo hago enlace de Gargaman y yo hago de Pitufo... ¡Ya! ¡Eso, ya, ya! ¡Me voy a trabajar! ¡Ya sé, señor! ¡Trabajarme, vale! ¡Ya sé, señor! ¡Ya sé, señor abogado! ¡Uno tiene familia, mancha! ¡Ya, abogado! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡Me hace... ¡Ese renegar! ¡Uy, yo no le he hecho nada, huevón! ¡Ves que no siente! ¡Sabe usted poco no siente! ¿Por qué? ¡Porque está dum! ¡Dum! ¡Está! ¡Esta me pone así! ¿Cómo me cree que mi patrocinante se va a ir a un basural? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Se quiere... ¿Me entiende? ¿Cómo va a ir? ¿Usted cree que se va a ir hasta el basural? ¿A buscar a esto? ¿Y se ha querido quitar sus tarjetas? ¿Y se ha quemado sus joyas? ¿Le ha puesto a pecho? ¿Cómo que está? ¡Ay! ¿Le ha quitado? ¡Es que se me hace renegar! ¡Mira lo que va a pasar! ¡Esto me hace renegar! ¡Sus joyas! ¡Sus joyas! ¡Ese está loco! ¡Esto está hablando solo! ¡Disculpas! A ver, señor juez. ¡Que hable! ¡No, no, no! ¡Señor, no ha terminado, hombre! ¡Este está loco! ¡Ese está mal! ¡Señor juez! ¡Es hora del muerto! ¡A ver! ¡Ya, señor coquín! ¡Nos retiramos, entonces! ¡Por sea! ¡Por sea! ¡Termine, termine, señor! ¡Juancho! ¡Ve la gana de aquí! ¡Va, señor! ¡Está llorando la chica! ¡Juan! ¡Ratito lo que falta! ¡Uy, ay! ¡Pobrecita! ¡Todo! ¡Ay, pobreza! ¡Ay, pobreza! ¡Llora! 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 ¿Quién quiere? ¡Sasaña! ¡Ya, mi amorcito! ¡Qué rico! ¡Ven acá! ¡Ay, qué rico! ¡Qué pasa, mi amor! ¡Qué pasa! ¡Por qué no lo quieren! ¡Eso mierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué! ¡Es que no llora nomás! ¿No? ¡Ven para acá, hijita! ¡Para que empiece! ¡Ese... 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 ¡Lágrima del lagarto! ¡Los cocodriles! ¡Lágrima, guayapadra! ¡Los cocodriles lagartos míos! ¡Señor juez, ten una orden! ¡Porque mi patrocinada tiene derecho a dar su declaración! ¡A ver, señorita! ¡Escúchenla, por favor! ¡Deje de llorar! ¡Señor juez! ¡Y cuéntenos! ¡Yo todo lo hice por mi bebé, señor juez! ¡Qué bebé, qué bebé, qué bebé, qué bebé! ¡Qué bebé, qué bebé! ¡Es una sinvergüenza! ¡Es una doble cara! ¡De verdad! ¡Geshuco, estás viendo! ¡Estás viendo! ¡Qué suco! ¡Tu bebé! ¡A ver, tú bebé! ¡Pobrecito, tu bebé, tu pobrecito! ¡Sí! ¿Y ahora? ¡Lo necesito! ¡Tengan corazón, es un niño, un bebito! ¡Escúchenme, hacer un pedido, señor juez! ¿Qué quiere, mi amor? ¡Básame la valla! ¡Diez mil soles para que se recupere mi bebé! ¡Si no lo puedo, por favor! ¡Nadie me quiere! ¡Se está trabajando! ¡Así es la que se trabaja! ¡Diez mil soles! ¡Yo sé que usted da el dinero de su especial! ¡Me puede dar! ¡No puede dar dos mil soles! ¡Diez mil soles, desea mi amor! ¡Señorita, puede sentarse bonito que todo se ve! ¡Ya tiene que ir al barbero! ¡No, yo no tengo que ir al barbero! ¡Tengo que cortar mi pelo! ¡Ah, ustedes! ¡Queda mi pelo! O sea, señor, yo no lloro en memoria. O sea, ¿necesitan diez mil soles para que su bebé se recupere? ¡Sí, diez mil soles para que se recupere! ¡Inconsciente, malditos! ¡Basuras! ¡Mi amor! ¡Malo! ¡Yo te voy a apoyar, mi amor! ¿Señor juez qué hace? ¡Señor juez! ¡Cáese la boca! ¡Señor juez! ¡No, no! ¡Es el señor juez! ¡Ahí, tactuando el frejol! ¡Ven acá, mi amor! ¡Ven! ¡Esto sí ha sido por sus beben! ¡Todos hemos sido malos! ¡Ha sido malos! ¡Por sus beben! ¡No! ¡Deben de hablar! ¡Deben de hablar primerito! ¡Está que se muere de la sierra! ¡De la sierra! ¡Es que no se le metí, eh! ¡A la vez, señorita! ¡Ven, ven! ¡Siéntate, mi amor! ¡Sube, sube, sube! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Inconsciente! ¡Vaya para allá! ¡No! ¡Vaya, vea! ¡Acá ahorita estamos pisando! ¡Siéntate, sube! ¡Mi amor, chico lindo! ¡Qué bueno, señor juez! ¡Te voy a dar la...! ¡No, no, mi amor! ¡Espera tú! ¡Atrás eso! ¡Afuera de cámara, mi amor! ¡Afuera de cámara! ¡Te voy a dar lo que necesitas para tu bebé! ¡Diez mil! ¡Acá tengo un especial que hice! ¡Diez mil, mi amor! ¡Para ti! ¡Para que tu bebé! ¡Especial de ayer! ¡Para que tu bebito se recupere, mi amor! ¡Ay, señor juez! ¡Hasta guapo lo veo, señor juez! ¡Espera para cuando es la bestia, tú sabes! ¡Qué tal, mi amorcito lindo! ¡No te preocupes! ¡En interno nos comunicamos, mi amor! ¡Maldito! ¡Amor! ¡Amor! ¡Te estaba buscando! ¡Amor! ¡Te estaba buscando! ¿Dónde está? ¡Aquí, mi amor! ¡Sacando los diez mil que necesitamos! ¿Ya tienes los diez mil? ¡Todo, pero... ¡Mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Tú sabes que te amo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! ¿Qué vas a hacer? ¡Yo sí te doy alcohol! ¡Ey! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que...? ¿Quién es él? ¡Yo soy su bebé! ¿Tú eras el bebé? ¡Yo soy su bebé! ¡Pero el bebé no era un bebito que está mal y... ¡Que está enfermo! ¡Yo soy su bebé! ¿Estás enfermo? ¿Y los diez mil para qué? Sí, sí, porque tengo que recuperarme, amigo. Necesito los diez mil soles. ¡Señor juez, para... ¡Pero, este juez! ¿Para quién son diez mil soles? ¡Para el bebé, dice! ¿Pero para qué? Y tengo que recuperar mi plata, amor. ¿Ahora sí nos vamos? ¡No! ¿Vamos a dónde nos vamos? ¡A disfrutar los diez mil! ¡Está bien! ¡Espérense! ¡Gracias, Coqui! Este de acá no tiene la culpa, él. ¡No, no, él no tiene la culpa! ¡Esto ni ella tiene la culpa! ¡Tú tampoco! ¡Este! ¡Este! ¡La sentencia! Nosotros queremos que el señor... ¡Diga la sentencia, por favor! ¡La sentencia es por el juez que hay unos encantos de la bella dama! ¡El juez va a tener cien! ¡No cien años de cárcel, no! ¡Cien palazos de todos ustedes! ¡Vale! Este programa fue auspiciado por... ¡Megasorteo La Repartija! ¡Con nosotros siempre ganas! Hola, ¿cómo están? Soy Leslie Moscoso y quiero invitarte a suscribirte a La Casa de la Comedia y aquí les dejamos unos videitos para que lo disfrutes en familia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!